nuevamente pongo mi cámara para para presentarme mucho gusto juan david sánchez yo hago parte del equipo comercial a nivel de méxico centroamérica y colombia de iso tools agradecerles nuevamente por la asistencia y por tomarse el tiempo de escucharnos muy muy importante para nosotros y pues nada voy a proceder a quitar mi cámara nuevamente para no tener ningún problema de de comunicación bueno señores muy importante lo que hablábamos en este caso es importante a la hora esto lo digo porque es un escenario con el que nos encontramos todos los días y en los clientes muchos clientes que que atendemos a diario y es cuál es la diferencia o por qué debería yo pagar un valor por un software y no por otro yo no lo llamaría software costoso software económico lo llamar más bien lo trataría de enfocar hacia el valor y el valor simplemente pues es un cruce entre un beneficio y lo que yo estoy dispuesto a pagar en el momento en que ese beneficio que yo voy a obtener acapara mi necesidad pues ahí mismo automáticamente como consumidor que lo que voy a hacer es pagar por ese servicio ok entonces aquí lo llamamos software costosos y económicos porque es normalmente con lo que nos encontramos es que el software está muy costoso es que tengo una oferta mucho más económica pero hoy pues la idea es hablar de valor muy importante ese ese término valor ok entonces pues nada comenzando hablar un poco de lo importante que es tener una plataforma tecnológica o tener plataformas informáticas que apoyen toda la gestión y el proceso en cuanto a lo que es nuestro modelo de seguridad salud y medio ambiente y es que acorde que están bien al cor de negocio se hacen más más o menos relevante por ejemplo les pongo lo que hablábamos habita una empresa petrolera su sistema de gestión su modelo de gestión de seguridad salud y medio ambiente es muy muy importante y es que hace parte ya de la estrategia de la organización que hay adicional que son muy regulados y por ende pues cualquier tipo de multa a cualquier tipo de sanción estamos hablando de muchísimo dinero ok es muy importante poder contar con recursos adecuados y recursos que aporten a esa gestión lo que vamos a tocar hoy es una serie de aspectos entonces el software se debe evaluar en cuanto a estos aspectos funcionalidad personalización temas de integración soporte mantenimiento costo total de propiedad hay algún indicado que se llama tso que es para toda la lo que es la tasa de costos ocultos que se generan a partir de la adquisición de una herramienta que es es vital porque porque normalmente a nosotros lo que nos van a hablar es de lo que cuesta ahora pero no nos hablan de lo que nos va a costar tenerlo a 10 años y aspectos de escalabilidad entonces vamos a arrancar primero con la parte funcionalidad que nos vamos a encontrar en un software costoso que no no me gusta esa palabra pero qué vamos a encontrar en un software costoso pues una plataforma que tenga un valor alto pues lo que va a contener es una gama de funcionalidades de posibilidades que me va a poder brindar y que va a permitir que me aporte mucho a mi operación en aspectos como por ejemplo aspectos de seguimiento cuántas personas de las que estamos hoy que creo que muchas de las personas que nos acompañan hoy son el área usuaria entonces cuánto tiempo nos conlleva hacer seguimientos y que una plataforma sea estática y no me permita generar avisos alerta notificaciones generación de informes cuánto tiempo nos nos lleva nos conlleva pues recolectar toda esa información procesarla y generar informes por ejemplo nuestra dirección la automatización de procesos muy importante y en un proceso básicamente cuando es manual es muy burocrático también entonces cuando encontramos esos escenarios pues el tiempo es muy alto porque porque mientras que yo estoy pasando de una aprobación una revisión a otra el tiempo se va extendiendo y se va extendiendo y en temas por ejemplo de seguridad salud inmediatamente el tiempo es un factor muy muy relevante entonces la posibilidad de que estos procesos se puedan automatizar que podamos tener tiempos estimados y tiempos estipulados de cumplimiento y que todo este registro este historial y básicamente pues ya obteniendo toda esta información pues cómo vamos a utilizar esos datos para apoyar la toma de decisiones es muy importante eso entonces en un software costoso pues vamos a encontrar ese escenario en un software económico pues que aún nos va a poder permitir que nos va a permitir pues tener la posibilidad de digitalizar la información tener datos cargados en un formulario y pues que esa información a su vez yo ya después la pueda extraer y tenga que ejecutar unos procesos manuales que es lo que lo que hablo aquí en el slide la importancia de que van a ver algunas características avanzadas que no va a obtener la herramienta así mismo como el alcance algunos de los ejemplos muy relevantes y que esto no voy a adelante nos va a comentar un poco es por ejemplo portal de terceros portal de terceros a qué me refiero a que por ejemplo ustedes dentro de la gestión pongamos un caso muy muy específico una empresa de producción una empresa manufacturera entonces ellos tenemos una planta y tenemos 10 20 30 contratistas requerimos que el contratista nos haga llegar tanto la documentación y todos los permisos de la organización como de sus trabajadores entonces por ejemplo en un software de un costo alto pues lo que nos va a permitir es que que esos stakeholders externos se integren a la operación y de esta manera permita que esas personas y que esas empresas puedan alimentar la información y yo simplemente desde mi centro de mando pueda ir revisando y aprobando la documentación pues todos los avances y actividades que ejecuta ese tercero por medio de ese portal de terceros eso es muy interesante porque porque me ahorra un muchísimo trabajo me evita errores humanos que me pueden generar algún tipo de sanción o multa y también lo que va a permitir es un mayor control de que por ejemplo entre un trabajador y tenga sus documentos que yo sepa que tiene sus documentos al día y no que entre y de pronto le haga falta algo y eso nos genere pues después algún tipo de inconveniente un sistema por ejemplo de reporte de acoso laboral yo soy un trabajador me estoy viendo acosado por mi jefe obviamente hay que entender que a la hora que yo hago algún tipo de denuncia de ese tipo al área de recursos humanos pues me voy a ver enfrentado a una situación que mucha gente se cohibe denunciar por esa misma situación es la posibilidad por ejemplo de tener un portal anónimo donde yo pueda como trabajador ingresar poner la denuncia y dejar evidencia de lo que está ocurriendo aquí en colombia específicamente hace poco ocurrió un salió en los principales noticieros salió una una noticia que en una fábrica y pues básicamente el gerente de la los gerentes de la organización trataban muy mal a sus empleados pues llegó a un punto donde ya una persona grabó el momento y lo publicó hasta el mismo presidente de la república tuitió eso en su twitter entonces tener la posibilidad por ejemplo de hacer ese tipo de denuncias y tener la tranquilidad de que yo muestro la evidencia pero no no me voy a ver afectado por ningún tipo de represalia vale entonces una especie de denuncia anónima y entornos móviles toda la parte por ejemplo de control operacional la posibilidad de generar mis planes de control operacional de poder hacer mis inspecciones mi lista por medio de tecnología y que toda esta información al final la pueda explotar por medio de la inteligencia de negocio eso son características y ejemplos que tal vez vamos a encontrar en un software con un costo alto y no de pronto en una herramienta con un costo más más económico temas de personalización aquí viene algo muy importante y es que que en un software de un costo alto que es lo que van tal vez lo que nos va a permitir es poder adaptarse a esas necesidades específicas que tenemos como organización que nos permita por ejemplo a todos esos procedimientos todas esas políticas en todo ese contenido que hemos nosotros en lo cual hemos trabajado pues se vea materializado y se vea plasmado en una plataforma y no en este caso de pronto un software económico que simplemente pues ya estipule una forma de gestionar dentro de la plataforma y que esta plataforma pues sea rígida es que es normal o sea entre mayor nivel de personalización pues el el costo va a ser elevado por la cantidad también de horas que debemos se deben invertir en esa personalización entonces la importancia en este caso de que esas plataformas logren una alta customización y que adicional eso nos va a apoyar algo muy importante y es el tema de la resistencia al cambio si yo en mi caso en entro a una plataforma y veo que la plataforma es muy rígida que no se señala a la manera en que yo trabajo pues que va a ocurrir que yo voy a empezar a dejar de utilizar la herramienta entonces ese factor de resistencia al cambio es uno de los factores más altos por los cuales fracasan los proyectos tecnológicos entonces puede ser que al final yo paguen una herramienta más económica considere que estoy ahorrando que estoy reduciendo algún tipo de gasto o costo pero al futuro lo voy a ver reflejado en este tipo de factores por ejemplo cosas muy relevantes que también nos va a apoyar el tener un software persona una plataforma personalizada roles y permisos entonces que yo pueda tener todo mi staff y que ese staff tenga la posibilidad de acceder solamente a las cosas que le permito pero es que no es solamente que pueda yo le pueda restringir y rehabilitar el acceso a un módulo sino que un documento la posibilidad de hacer un registro pero que no me pueda visualizar o no pueda avanzar en otras fases poder generar esos roles dentro de la herramienta entonces ya que mi director va a aprobar mi coordinador va a revisar esa posibilidad de poder definir esos roles y permisos dentro de una herramienta es muy importante que tal vez un software económico pues no va a tener ese alcance informes y reportes muy importante la posibilidad de generar reportes personalizados es que tenemos una revisión con mi dirección y esa dirección lo que me solicita es esta y esta información de esta manera con estos gráficos pues en la herramienta económica no vamos a encontrar ese nivel vamos a encontrar son informes ya predefinidos y sobre ellos vamos a tener que trabajar hay otra posibilidad multidioma muchas organizaciones pues a mí nosotros trabajamos especialmente nosotros trabajamos mucho con la parte de corporativos entonces puede ser que aquí aquí mismo en en américa la empresa puede tener presencia en eeuu habla inglesa puede tener presencia en brasil habla portuguesa entonces necesito una plataforma en la cual pues obviamente se puede adaptar a esos idiomas y que pueda trabajar cualquier persona del staff pueda trabajar dentro de ella entonces ese tipo como de ejemplos relevantes hay muchísimos otros podría quedar aquí toda una hora más de un de una hora dos tres horas hablándoles de esos diferenciales pero pues vamos a vamos a tratar de abreviar un poco vale otro aspecto muy relevante es el aspecto de la integración qué es lo que pasa con la integración ustedes y muchos les estará pasando esta casuística y es el tema de que tienen diferentes sistemas de información y estos sistemas de información no se comunican entonces por ejemplo tengo mi software de recursos humanos sino que tengo toda mi nómina tengo fichas sociodemográficas tengo todos los documentos del empleado a pero por otro lado gestionó los incidentes que no se comunican a pero por otro lado trabajo todo el aspecto de médico y no tengo la posibilidad de cruzar la información entre traer la ficha por ejemplo de mi trabajador ver relacionar el incidente en el cual se vio involucrado y de esa misma manera pues puede generar una vigilancia de la salud eso no es y no es posible por ejemplo cuando tengo un software con el cupo que precisamente no tiene ese alcance entonces ahí lo que vamos a tener que es que el software de costoso pues obviamente a lo que personalizó a lo que tiene una mayor funcionalidad después toda esa información va a estar integrada vale a nivel de los datos de los procesos va a facilitar mucho esa gestión el software económico pues lo que nos va nos va a llevar es a tener que reprocesar información por afuera pues aspectos muy importantes en cuanto a la a temas de integración por ejemplo yo quiero integrar la inteligencia artificial aquí no le gustaría por ejemplo que chat gpt te pudiera tú pudieras acceder a un proceso en el cual tienes que hacer un trabajo y un análisis repetitivo y que te conlleva mucho tiempo entonces apoya menos de la inteligencia artificial que está haciendo un bono actualmente a nivel global entonces la posibilidad de integrar ese tipo de tecnologías temas de firma electrónica también la posibilidad de bueno se registró algún tipo de evento sobre ese evento pues la persona tiene que firmar por algún tipo de regulación o reglamentación local tiene que confirma entonces la posibilidad también de generar esas firmas y que queden directamente registradas dentro de la herramienta y ahora viene algo muy importante la inteligencia de negocio y es como toda esa información porque al final lo que vale ahorita la lo importante no es tener la información sino es cómo yo le saco provecho de esa información y cómo me vuelvo más competitivo y cómo doy cumplimiento a aspectos relevantes de una manera mucho más eficiente entonces inteligencia de negocio básicamente es explotación de datos cómo me puedo integrar con estos sistemas de business intelligence en los cuales pues yo pueda esa información automáticamente que genera mis dashboard y venir y recoger esa información perdón hay esto es algo que también y catalina no me da no me va a dejar mentir porque también lo he visto muchas organizaciones que tienen un área de business intelligence o sea tres cuatro personas encargadas de recopilar la información para poder montar dashboard entonces imagínense cuánto es el costo de tener esas cuatro personas vale ahí ya empezamos a mirar esa excelentes de uno de los estáis más adelante que les voy a volver a tocar este tema otra cosa muy relevante otro aspecto muy relevante temas de soporte y mantenimiento por el cual sufren muchísimas organizaciones vale un software con un costo elevado es lo que va a hacer es que te va a brindar un nivel de soporte muy a muy amplio porque porque precisamente va a invertir en recursos para poder tener un soporte eficiente ok entonces en este caso que lo que ocurre que estas organizaciones por ejemplo van a tener su área o su departamento de soporte técnico con recursos por ejemplo como algún gestor de tickets ese gestor de tickets lo que va a permitir es que que ustedes puedan reportar una incidencia que se tengan unos un acuerdo de nivel de servicio ese acuerdo de nivel de servicio tenga unos tiempos de respuesta entonces eso pues va a ser muy importante y se va a tener en cuenta dentro del servicio de esa plata una plataforma tal vez costosa software económico pues toda la parte no solamente de soporte sino aspectos de actualizaciones va a ser muchísimo más limitado ¿por qué? porque por ejemplo la plataforma no tener la funcionalidad o no tener o al ser rígida pues el tema de actualizaciones van a ser va a conllevar mucho trabajo por ende va a conllevar un costo que en este caso se va a ver reflejado adelante o que tal vez les puedan llegar a cobrar a ustedes por esas actualizaciones o mejoras que se le hagan a la solución tecnológica ¿ok? entonces aparte de ese soporte y mantenimiento pues es saber ah bueno aquí les comento también hace poco hubo un tema de el término ransomware no sé si les suene que es tema de secuestros de datos y FX Networks que es una de las entidades más grandes que prestan servicios de este tipo se vio vulnerada entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿cuánto va a costarnos a nosotros quedarnos sin sistema de información por unos días? o no tanto eso sino ¿cuánto nos va a costar a nosotros poder recuperar la información? ¿ok? y si es que se logra recuperar eso es otra cosa muy importante entonces esa parte de seguridad de la información hablando de los ejemplos ahora bien entonces esa parte de ¿dónde va a estar alojada mi información? ¿quién va a tener acceso a mi información? ese lugar donde está alojado cuenta con todos los condiciones y con todo el respaldo a nivel de que esa información no se va a ver no la van a extraer y la van a utilizar y me van a poder por ejemplo hacer algún tipo de soborno o algún tipo de fraude con esa información eso es muy importante y eso es algo que de pronto cuando vamos a adquirir una herramienta no lo contemplamos el tema de hay un área que me vaya a apoyar cuando tengo alguna incidencia cuando tengo alguna petición y pues el tema de continuidad ¿qué va a ocurrir si se viene abajo del servicio? ¿cómo están los niveles a nivel de algún evento disruptivo? o algún tipo de catástrofe pues esa información se va a ver respaldada yo voy a poder contar con mi información una vez esa catástrofe superemos la catástrofe eso es muy importante y que se debe tener en cuenta dentro de la gestión ahora bien la parte de costo total de propiedad ¿recuerdan cuando hablábamos del área de VI que tenemos cuatro personas que están encargadas de esa gestión? pues esos son los precisamente los costos que no estamos viendo que no vamos a ver a primera vista ¿vale? entonces tener una herramienta costosa pero que me brinde una funcionalidad que me brinde un respaldo lo que va a generar es que al corto plazo tenga que hacer un esfuerzo alto en temas por ejemplo económicos pero a largo plazo voy a tener algo muy importante y es el retorno de la inversión entonces allí es donde normalmente los directores de las organizaciones se sientan bueno yo voy a invertir en esto pero ¿cómo voy a cómo va a ser el retorno de esa inversión que estoy realizando ahora mismo? cuando nos sentamos a hablar con una persona de eso ahí mismo es donde se va a ver reflejado lo que yo les comentaba del aspecto de valor ok ¿cuánto debo pagar yo el día de hoy? pero ¿cuánto me va a retornar? ¿qué aporte me va a generar? ¿qué rentabilidad me va a generar a futuro? eso en cuanto a un software costoso un software económico pues obviamente te está brindando una un servicio limitado un servicio en donde tal vez todos los problemas que se presenten o todas las necesidades que se presenten a futuro teniendo en cuenta que lo único constante en un mercado pues son los cambios entonces debemos tener herramientas que se ajusten a esos cambios pues ¿qué problemas me puede llegar a generar? ok aquí algo hablando de problemas normalmente uno se centra en un problema pero leí hace poco una frase que decía que si el problema tiene una solución no tienes un problema si no vas a tener algo por hacer me quedo muy marcado porque normalmente uno a veces se centra en el tema de problemas problemas pero si tiene una solución tenemos algo por hacer no tenemos un problema realmente ok fue un paréntesis ahí en cuanto al tema de los ejemplos pues los cambios que precisamente les comento ¿cuánto nos va a costar poder por ejemplo migrarnos a un nuevo modelo? o una nueva cambio de la reglamentación aquí en Colombia tenemos el decreto 1072 pero ¿qué ocurre si el día de mañana ese decreto cambia? y si tenemos que hacerle ajustes a nuestro proceso y por ende a nuestro software ¿cuánto nos va a costar ese cambio? también el tema de ah bueno el día de hoy hoy en día hubo un cambio una reestructuración dentro de la organización vamos a cambiar los roles cambiamos funciones vamos a integrar nuevas personas dentro de los diferentes procesos ¿la herramienta se alinea a eso? ¿o cuánto me va a costar el tema de poder ajustar y poder cambiarla a esos nuevos a esos nuevos a ese nuevo escenario? entonces estos son costos que también tal vez no se ven reflejados el tema de la reprocesamiento de edad ¿cuánto tiempo me está llevando? por ejemplo tener un área de cuatro personas técnicas que me estén generando unos dashboards para que tengan que recolectar toda la información de los diferentes sistemas de información ¿cuánto cuesta el día de hoy? desde ahí pues ya aparte de identificar esos costos ocultos pues también lo que me va a hacer es darme unos valores para identificar cuál va a ser el retorno de la inversión a futuro ¿ok? y por último en cuanto al último aspecto la escalabilidad en el software costoso pues lo que se busca es adaptarse a la medida de la organización brindar una solución basada en una necesidad específica aquí pues lo que se hace por ejemplo en Insotude es una venta consultiva escuchar muy bien al cliente decirle mira ¿qué es lo que necesita realmente? eso pasa por ejemplo en una solución de alto costo o en una solución económica te van a brindar te van a brindar algo en paquetado te van a decir ah mira este es el paquete de A, B, C ah pero es que dentro de la gestión que yo hago por ejemplo no voy a utilizar 5 o 6 módulos de ese paquete entonces voy estoy terminando por pagar cosas que por las cuales no voy a utilizar ¿ok? ah que yo quiero por ejemplo trabajar temas de HC pero solamente quiero trabajar los incidentes accidentes y accidentes ah no tienes que comprar el paquete completo entonces es que lo que pasa que voy a tener que invertir adicional para poder obtener ese beneficio ¿ok? entonces eso viene el ejemplo de pagar por funcionalidades que no se requieren y también pues la parte aquí también se ve involucrado el tema del retorno de la inversión entonces no vamos a tener un retorno de la inversión rápido ¿por qué? porque estamos pagando más de lo que deberíamos pagar y por ende eso que yo no estoy utilizando no me está generando no me está retornando eso por lo cual yo estoy pagando entonces por ende esa recuperación de esa inversión va a ser mucho más larga ¿ok? ya por último porque creo que ya 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 es mi hora conclusiones básicamente el que ustedes tomen ninguna de las dos las dos decisiones no están mal aquí no hablamos de que esté mal tomar una decisión por un software económico o por un software costoso no aquí básicamente lo que los queremos les queremos orientar es a que se debe tener en cuenta muy bien las necesidades y qué recursos y no me refiero no nos referimos a recursos monetarios sino que con qué recursos cuento yo en la organización muy importante tener ese contexto a nivel interno para saber básicamente qué solución tecnológica me conviene más hacer un cruce y lo que les hablaba el tema de valor qué es lo que qué es el valor que me aporta y al final o qué beneficio es el que me aporta y al final si ese beneficio vale la pena pagar por ese beneficio es muy importante definirlo aquí en este caso por ejemplo determinar qué criticidad tiene cada uno de esos procesos cómo ese proceso o cómo ese ese tipo de proyectos se alinean con los objetivos de la gestión si básicamente el proyecto que yo estoy ahora mismo implementando de un software pues si se alinea con los objetivos que tiene la organización y si aporta a la toma de decisiones de la organización y por último no y mi consejo más importante no se vaya por simplemente por cumplir una normativa o una algo cumplir algún requisito normativo de seguridad eso es un error muy grande simplemente ah no como cumple y como puedo cumplir por medio de eso pues lo compro y ya no miren cómo eso puede aportar a la estrategia en general de la organización es mi consejo más grande miren cómo eso aporta valor y cómo me va a hacer diferente y cómo qué diferencial voy a marcar yo frente a mi competencia porque puede ser que yo hoy en día estoy fijándome solamente en el requisito normativo y de seguridad de cumplir ese tipo de reglamentación pero tal vez mi competencia está mirando más allá y por ende va a tener mejores resultados más allá y de que nos vamos a